Y bueno, pasando a otro tema, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria conmemora la festividad de Nuestra Señora de Candelaria de una manera distinta por motivos de COVID-19, pues evidentemente con merma en el aforo y como una manera de prevención. Nos acompaña Juan Pablo Garrido para no dejar pasar esta celebración, esta conmemoración. Adelante Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. Gracias, buenos días. ¿Cómo se ha hecho en cuenta las restricciones que se han generado a nivel mundial por la pandemia del coronavirus? Buenos días, mis hermanas y hermanos que me ven y que me escuchan desde este medio de comunicación tan importante para Guatemala. Por la pandemia y las disposiciones del pueblo, el templo estará cerrado hoy primero, el 2 y el 3, ¿verdad? Para evitar las aglomeraciones. Entonces, las actividades de mañana, pues son de una manera virtual, a las 5 de la mañana tenemos las mañanitas a la Santísima Virgen con el repique de campanas, la quema de pólvora y la música. Todo esto virtual, a las 7 de la mañana la Santa Misa, a las 12 del mediodía la otra Santa Misa, a las 3 de la tarde la hora santa y a las 6 de la tarde la misa solemne presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo 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 Gonz bendecir las imágenes de los niños y todo. Este año no se puede. Entonces yo pensé que como todo virtual, entonces que las personas que así lo deseen con su celular tomen foto de la imagen del niño o de su nacimiento y lo envíen a la página de la parroquia para que la secretaria entonces imprima las fotos y entonces las ponemos en el altar y de esa manera pues bendecimos que los nacimientos y a las familias de cada una de esas fotos. Esas son las actividades de mañana. Gracias, parroco Carlos Manuel Castellanos González. ¿Cuál podría ser el mensaje litúrgico para la feligresía que conmemora año con año a la Virgen de Candelaria? Pues el mensaje es verdad de que la fiesta de mañana en la parte litúrgica es la presentación del niño Jesús en el templo y al ser presentado el niño Jesús en el templo entonces el anciano Simeón movido por el Espíritu Santo reconoció al niño Jesús en los brazos de la Virgen y está el cántico de Simeón, ¿verdad? Donde proclama a Jesús luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y entonces ya que está esa devoción de las candelas pues tomar también esa parte simbólica de que cada uno de todos nosotros pues tenemos que ser esa luz, ¿verdad? Para los demás, más en ese tiempo de sufrimiento, de tanto dolor, de tanto pesimismo, de tanta depresión. Entonces nosotros como cristianos, como católicos ser esa alegría y ese impulso a todos aquellos que en este tiempo están decaídos. Perfecto, gracias por la entrevista, párroco Carlos Manuel Castellanos González. Importante señalar, como escuchábamos, la iglesia permanecerá cerrada este lunes, martes y miércoles, derivado de las acciones que se han implementado para poder prevenir más casos de coronavirus en el país. De momento esto forma parte de la información que podemos actualizar esta mañana de lunes. En cámara, Juan Carlos Calderón, retorno a Estudios Centrales, buenos días. Buen día, gracias Juan Pablo Garrido. Bueno, ahí está todo relacionado con la fiesta de la luz, la purificación de la Virgen Santísima y la presentación del niño en el templo.